...como no hay de los, en 1988, repitió su primera... ¡Name! 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 ...trabajo se convirtió en la guionera del concepto Top Model. Un personaje que conoce muy bien a Claudia Schiffer es el gran fotógrafo chileno Julio Dono Azor y nos contó algunos secretitos. Por ejemplo, el que Claudia se va a dormir temprano todos los días, como buena alemana, se levantaba temprano todos los días, a diferencia de las otras que eran un poquito más desordenadas. Seguramente esa será la imagen más cercana que tendrán los chilenos de la ciudad de Chile. Él le apostó de su carrera a la supermodelo que visitó Chile en 1990.